¡Corre CJ! ¡Mete la canasta! ¡Muy bien, Ciuta! ¡Que merezca la pena la caja de gente! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡A la ganasta! ¡Que merezca la pena la caja de gente! ¡Que merezca la pena la caja de gente! ¡Avanza! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡No salió un pie! ¡No salió un pie! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos